Hechos para el amor, viviente y tu son mensajeros de paz Hechos para el amor, viviente y tu son mensajeros de paz Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén muy bien Quiero compartirles hoy día un primer tag El tag del año 2020 que deseo compartir con ustedes Que se llama el tag Una fe que transforma Este consiste en comentar primero un problema de la iglesia Sea desde el punto de vista de tu comunidad Un problema de tu parroquia, un problema de tu diócesis O un problema a nivel nacional de la fe O si no, un problema universal de la iglesia Y en base a ese problema, pues tú puedes compartir un conjunto de sugerencias Que pueden ser útiles no solamente para este problema Sino tal vez para las circunstancias y experiencias personales Que las personas pueden ver a través de este video Así que empezamos El problema que traigo ahora es la falta de comprensión que tienen los padres Los familiares en relación a la participación juvenil de sus hijos en una parroquia En una comunidad Ese es el problema que comparto ahora Y pues las sugerencias o soluciones o reflexiones en torno a eso Son las siguientes Primero lo que hay que entender es de que tus padres O bueno, incluidos los míos Tal vez no nos entienden porque no han tenido una experiencia de Jesús Por lo tanto, intentar que ellos acepten que el sábado estés yendo al grupo Que el domingo tengas que ir a misa Que durante la semana tengas que ir a la parroquia o a tu comunidad Porque surgió algo O a veces incluso tengas tú que cancelar momentos familiares para estar en la parroquia Ellos no lo perciben bien porque nunca han tenido una experiencia parroquial Nunca han tenido, posiblemente nunca han tenido incluso un encuentro profundo con Jesús Entonces lo primero que hay que entender es que todavía ellos no han tenido esa experiencia Los padres no han tenido todavía esa experiencia Otra reflexión, sin embargo, también es de que esto puede ser una oportunidad para ti, joven Porque a través de este espacio tú también puedes hablarles acerca de Jesús Es importante entonces tener siempre paciencia Lo segundo que recomiendo es el testimonio académico que yo le denomino Si ellos ven que en tus estudios estás yendo mal Que te estás volviendo una persona que en verdad no da testimonio de la fe Entonces les estás dando más razón para que no te den permiso Les están dando más razón de que en la parroquia lo ves como un espacio de entretenimiento Más no un espacio de crecimiento humano, espiritual y también académico Nosotros tenemos que ser buenos estudiantes, buenos universitarios, buenos escolares Buenos trabajadores cuando llegue el momento Porque así vamos a demostrar que sí se puede equilibrar entre la vida parroquial La vida de la comunidad y tu vida académica y también social y sobre todo familiar Otra cosa que recomiendo es ordenarse Darle a la parroquia su tiempo y a la familia también su tiempo A veces somos muy alegres y muy colaboradores en la parroquia Pero cuando llegamos a casa no hacemos las cosas en la casa Somos fríos con los familiares Incluso llegamos con mal genio Entonces hay que dar tanto testimonio en la parroquia como te gusta a ti Como también en la familia La familia, los familiares, el papá, la mamá, los hermanos deben ver ese cambio Y deben ver ese testimonio Deben verte también feliz Es algo que también recomiendo Si estás ahí como que muy triste y todo eso Como que no le van a tomar en serio O en todo caso les vas a dar la razón de que pues en verdad Jesús no cambia tu vida Entonces ellos deben notarte feliz, optimista También con ellos, también con sus problemas Y finalmente la oración Reza por tus padres para que ellos también te entiendan Y sean cada vez más accesibles Yo personalmente te comento Mi familia casi demoramos tres años O hasta un poco más Para que ellos entendieran recién lo importante que es la parroquia y mi vida Lo importante sobre todo que es Jesús para mí Así que para este tag de una fe que transforma Voy a retar a Jesus del Proyecto 52 A Daniel del Canal Estras Y finalmente voy a retar también a Gerardo del Canal Hola Soy Católico Espero que les haya gustado el video Y hasta una próxima ocasión Bendiciones Hechos para el amor Vivir en plenitud Son mensajeros de paz ¡Buenos días! Gracias.